Estaban el viejecito y su amigo Ramón sentados en el parque comiendo unas papas y observando a las muchachas pasar. Anota Roberto, hasta ahora van cuatro rosadas, dos verdes y tres amarillas. Sí señor, es el rosa. Ya he ganado la apuesta de hoy Ramón. Págame mis 10 dólares. Que eres un tipo suertudo mi amigo. Anótame lo que te pago la semana que viene cuando cobramos la pensión. Miserable, siempre me haces lo mismo. ¿Para qué juegas si no tienes dinero? Resulta que los ancianitos picarones tenían una extraña costumbre de sentarse en el parque y apostar cuál era el color de ropa interior femenina más usada por las mujeres ese día. Se divertían a lo lindo. El problema es que una de las tardes que Roberto estaba esperando a Ramón para comenzar el juego, este no apareció. ¿Qué le habrá pasado al sinvergüenza este? Que ya está por caer la noche y no ha venido. De seguro no me quiere pagar lo que me debe. O no tiene para pagarme. Roberto no se preocupó mucho y siguió jugando solo porque pensó que Ramón aparecería en unos días cuando cobrara la pensión. Pero pasaron dos semanas y no había rastro de su amigo. Entonces el viejecito Roberto realmente se preocupó por su amigo si estaba bien. ¿Y si le pagaría lo adeudado? ¡Jeje! ¿Y ahora qué hago? ¿Se habrá fugado del país por deberme 10 dólares? Pa' colmo no conozco a dónde vive. Si él siempre estaba aquí, en el parque. Pasado un mes Roberto fue al parque y sorpresa, ahí estaba su amigo Ramón. Roberto estaba tan contento de verlo que le dijo, Pero Ramón, por los que más quieras, dime qué te sucedió. Roberto, he estado en la cárcel. ¿Cómo así? Si aún no te he demandado por el dinero que me debes. Es que recuerdas a Delma, que te he contado. La hermosa camarera rubia de la cafetería donde desayuno todas las mañanas. Sí, ¿qué sucedió con ella? Bueno, resulta que un día que le quedé a deber unos dólares, va y me acusa por violación. Pero tú, no puede ser, si a ti ya no se te, ya no se te levanta el tiburón. Así es, puedes creerlo. Yo a mis 87 años, ¿y qué sucedió luego? Pues yo estaba tan orgulloso, que fui al juzgado y me declaré culpable. Y que el malvado juez, me condenó a 30 días de cárcel, pero por mentiroso. ¡Suscríbete al canal!